¡Suscríbete al canal! 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 ¡Inemigo localizado! ¡Hijole, su madre! Aquí está muy cabrón, eh. Si el otro güey te baja, vale. Está muy... ...donde toques a un enemigo enfrente. Es que aquí no conviene que hacer el anseriar. Porque si tú les bajas daño, te roban abajo. ¡Nombre! ¿Qué pedo con eso? Me metí dos chingadasos. Ok, ya puedo cambiar la granada de destellos. Aquí hay otro güey. Aquí el anseriar es muy difícil. Aquí no puedo quedarme con el equipo de la gana. Es imposible que no le haya afectado la granada. Tenemos que ganar esta partida. Nos faltan diez bajas. ¡Diez bajas, eh! De punto de ganar. Entonces nos faltan casi veinte bajas todavía. ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Dímese maldito favor! ¡No puede ser! ¡Vale, enverga, güey! A ver. Vamos a hacer algo. ¡Uy, qué buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Así, bárbame! ¡Suscríbete! Que asco, que asco de movimiento Pero ahí está, ahí está, ahí vamos, ahí vamos No vamos tan mal Ya va a salir el sniper Ah no, ya salió el sniper Ah, 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 ah Ah, ah, ah Casi me finga No No, güey Maldito, güey Es que ese maldito Mazo de mierda No, en serio Tenía para matar y no lo aproveché Si lo puedo alcanzar, si lo puedo alcanzar Pero va a estar muy difícil Ah, güey Hay que ganar esta Muévete Ay, ¿por qué no se movió del otro lado? Puta de madre 23 Va a estar muy difícil Llegar a los 20 No, 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 si se puede Adiós, perra Uy, te me salvé, güey Ah 17, 25, ah Ah No sé, pero siento que se mueve un poco más rápido. Acabaste. ¿Está más legendaria? Adiós. ¡Oh! ¡No! ¡Maldita bala! Me impactó una maldita bala y no lo vi. Que ya se había acabado la munición. A este güey le quedan dos. Le queda uno. No, maldición. No, me chingó a mí. El último fui yo. ¡Uy! ¡Qué buen modo, eh! Me encantó. Quedé en sexto. Nada mal. Nada mal. Ok, estamos en un tal mapa llamado Principales, creo que así se llama. Y pues vamos a empezar una partida nueva porque en el anterior que acabamos de jugar pues empezamos a mitad de una y pues estuve creo que los seis mejores. Tienes que es en sexto lugar, así. Y vamos a ver cómo nos va. Este... Escuché rumores que sobre... Que el mapa del otro que es como el coliseo, los todos poderosos o no sé cómo se llamaba en inglés. Pero... Estaba deshabilitado porque tenía un pequeño problema. No sé cuándo lo van a habilitar, así que pues bueno. Ya empezamos con los problemas, pero... ¿Qué nos queda? Aunque sea, ya tenemos el modo para disfrutarlo y que de verdad este... Vamos a ver qué tal nos va. A ver. Gladiadores a la antigua. Escuché muy bien, eh. Primera baja. Verga, güey. Me chingo. Ya aparecen las marcas, se había olvidado, eh. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien, empezamos con una baja. Y ya salí la boomer. A la verga. Oye, ¿soy yo? Siento que se mueve un poquito más rápido. O sea, tal vez no es el movimiento original de Gears 4, pero... Siento que tiene un poquito más de rapidez el movimiento. Ok. No vamos tan mal, ahí vamos. Hay sniper y hay granadas. Verga, güey. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Güey. Eran dos, vale. Así, pues... No me di cuenta. Dice que además era una. Bueno, ni modos. Así se trata de todos contra todos. No sabes quién está... Penejo. Casi me chinga. Tengo que admitir que se movió muy bien. Tengo. Bye. Está bien este lugar, eh. Me encanta. Me está gustando el lugar. Ok, aquí hay boomer. Vamos a agarrar boomer. De volada a la volada. Muy buena. A ver si nos llevamos el primer lugar. Yo espero llevarme el primer lugar. Sería genial. Adiós. Vamos en tercer lugar. Nada mal. Bien. Bien. Tienen arco explosivo. Aquí hay granadas abajo. Hola, Sorax. Esa es que no te había visto. No, maldita sea. Eso me caga. Sigue cagándome eso. Ok, vamos en segundo, eh. Vamos en segundo. Vamos bien. Hay sniper. ¿Dónde? Ay, wey. Uh, la que se esquivó. No, wey. Me robó mi de otra baja, wey. Qué puto, wey. O creo que sí lo maté. No sé. Uy, wey. Vale. Adiós. Listo que había mis granadas de destellos. Uy. Verga, no lo vi. Bueno, ahí pedo. Vamos en segundo. Estamos a una kill de quitarle el primer lugar. A una kill. Ok, el boomer ya va a salir en diez segundos. Así que... Yo diría... Por qué tal punto. Tampoco. ¿Dónde? Este wey me volvió a dejar. Verga, hijo de perra Vigo por atrás 19, ese güey sigue matando Vale, me está siendo muy complicado Poder alcanzarlo Tiene sniper Hijo de perra Raven Lord Va a estar muy cabrón Alcanzarlo Al menos sé que es una Kate igual que yo Aquí está Ay, maldita, acertó por meterme Ahí, cabrón No sé cómo no me pude llevar el La kill ahí Hay granadas De fermentación Bien, casi, mi chinga Ya se llevaron las granadas Qué chingada ¿Por qué? ¿Por qué no me deja matarlo? ¿Por qué no me deja matarlo? ¿Por qué no me deja matarlo? ¿Qué chingada es eso? ¿Espone que son los enemigos? Esto está raro Está muy raro Dale, de re... Es que... ¿Qué pedo con eso? No mames Eso está raro Buena, buena, buena Sigo sin empezar ¿Por qué? No pude matar a ese cabrón Qué buen triple Buena, güey Me llevé cuatro play Ay, pedo Ya me llegué al primer lugar, papá Veintitrés Ahí vamos, ahí vamos Esta va a ser una gran partida Para subirle al canal No, güey Qué cagada, güey Otra vez me volví a ganar Ese güey Estamos cerca de llegar A los 30 Tranquilo, tranquilo Se puede ganar todavía Güey, no mames Si estoy dando ¿Cómo es posible Que no se me haya muerto ahí? Vale, verga, güey Y es que ¿Por qué? ¿Por qué este güey me parece Como amigo? No entiendo Y no me lo chingué Vale, verga No, hace un cabrón ganar Este güey Veintiocho Veintiocho Va por dos bajas Va por dos bajas Tengo que alcanzarlo Tengo que alcanzarlo Veintinueve Veintiséis Veintiséis Sí se puede Sí se puede Creo que no maten al valedor Le queda una kill Y a mí me quedan Tres kills todavía Difícil pero no imposible Sí podemos Sí se puede No, mal de verga Bueno Pues aquí dejamos el video Chicos No manches Casi llegamos Al primer lugar Quedamos en segundo Nada mal Quedamos a 27 bajas Solo que Sigo sin entender Cómo es que no pude matar Al otro cabrón Yo no lo invité No éramos No éramos cuates O sea no entiendo Por qué no lo pude matar Y solo lo pude ver Con el identificador Eso está muy raro Pero bueno La verdad Me encantó este modo De verdad Que se la rifaron Con este modo Vaya Que hicieron algo bueno En esta En este juego Así que pues bueno Chavos Si les gustó Apóyenlo Dejen su like Coméntenme Qué les está Parecido a ustedes Este modo de Todos contra todos La verdad que Vaya Hasta que hicieron Un buen acierto en esto Próximamente estará En modo clasificatorio Así que bueno Esperen también El próximo video El que me está trayendo Si es que lo llegan A sacar Para el otro mapa Que es como Este tipo coliseo Así que bueno Voy a estar jugando Un ratito más Para seguir Este Tratando de llegar En el primer lugar Que estuve a un lugar De llegar en el primero Así que bueno Ni modos Suele pasar Así que bueno Chavos Si les gusta Comparten el video También En sus redes sociales Amigos Y también si eres nuevo El canal Suscríbete Para que no te pierdas De nada Y no olvides Activar la campanita Para que estés atento A mis próximos Gameplays Y directos Que estés teniendo En el canal Bueno chicos Me despido Yo soy Vio Rockstar Y nos vemos En live Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!